En realidad lo que firmamos es el contrato. Lo firma la Secretaría de Hábitat, el Intendente Municipal y la Familia Beneficiaria. El convenio lo habíamos firmado el año pasado para la ejecución de estas seis viviendas. Hoy se firma el contrato y se entrega el anticipo financiero ya para el inicio de obra. ¿Para el inicio de obra a partir de cuándo? Inmediatamente. O sea, el Intendente hoy ya tiene el cheque de alrededor de 225.000 pesos por vivienda que ya a partir de mañana puede empezar a ejecutar la obra. ¿Cuál es el monto asignado para cada vivienda? Hoy el valor de esta vivienda andan los 850.000 pesos más o menos. Este valor se va actualizando una o dos veces al año. Es un buen valor para ejecutar una vivienda con todas las comodidades, con todas las terminaciones como corresponde. Así que tratándose de seis, el Intendente va a consensuar con cada beneficiario, con cada familia, el modo de ejecutar y esto ya está en condiciones de empezar. Cuando hablamos de este tipo de viviendas, estamos hablando de que se empieza a motorizar la economía en cada pueblo y en cada ciudad. Sí, en realidad este programa está pensado para eso, porque la mano de obra generalmente es local en cada pueblo, en cada municipio y recién decía el Intendente, él compra los materiales aquí también en San Carlos. O sea que motoriza, si tenemos en cuenta que en cada vivienda trabajan tres o cuatro empleados, estamos hablando de 25 o 20 personas que van a trabajar y un monto importante de dinero que va a quedar aquí en la localidad. Si los 850 mil pesos no alcanzan para darle la terminación a la vivienda, ¿el resto lo debe aportar cada adjudicatario? No, está pensado para que alcance. Son solo tres desembolsos. Ahora trajimos el 30%. Cuando tenga un avance considerable de un 20, 25%, le acercamos el 40% más y el último definitivo del 30%. Calculamos que en nueve meses tiene que estar terminada la vivienda. Lo que puede hacer la familia es, si quiere aportar dinero, es en cambiar algunas cuestiones. O sea, si viene para un juego de baño estándar de 15 o 20 mil pesos y la familia quiere comprar uno que cueste 40, bueno, aporta la diferencia. Pero va a obtener una vivienda buena con los fondos que vienen de la Secretaría. Lo mismo sucede si quieren cambiar la calidad del piso, hay un precio preestablecido y si quieren un porcelanato que cueste el doble, también lo debe aportar cada familia. Tal cual. Por eso ellos firman el contrato, porque son una parte más de este proceso de obra. Si quieren mejorar algunas cuestiones en cuanto a la calidad o a la tipología del material, lo pueden hacer tranquilamente. ¿Cuál es el plazo de ejecución de estas viviendas? Nosotros nos tomamos 12 meses, porque a partir del mes 13 emitimos la chequera para empezar a cobrar el crédito. Pero por la experiencia lo están terminando en 10 o 9 meses.